Una mujer propietaria de un negocio fue lesionada de bala en la tercera calle Oriente Pasaje Celestino en Cuscatancingo. Según la PNC, pandilleros de la zona habrían disparado en contra de la mujer. La policía dice no tener hipótesis del hecho, pero creen que se debe al cobro de la renta. Con reportes e imágenes de Jonathan Funes, informó para laprensagráfica.com, Milton Jaco.